Bueno, y aquí estamos ya en su sección en el aire con la que en el día de hoy pondremos fin a este espacio por aire, mar y tierra, pero antes quisiéramos compartir unas informaciones muy importantes y también llevar con ellas un vuelo recto y nivelado como hacen los pilotos aviadores. Y hablando de muy, muy buenas, buenas noticias, el director general del Instituto Dominicano de Aviación Civil Héctor Porchela valoró como un logro colectivo un reconocimiento que le otorgó a la institución por los avances alcanzados por el país en materia de aviación civil y seguridad operacional. Se trata de la medalla al mérito por los logros en aviación civil que recibió el señor Héctor Porchela. Junto al titular del IDAC también recibieron la medalla al mérito de la seguridad de la aviación civil distintivo azul y verde en su primera categoría. Ahí fue el vicealmirante Agustín Morillo Rodríguez del Ejército de la República Dominicana, comandante general de la Armada de la República Dominicana. Mayor general Celín Rubio Terrero, director general del Instituto de Seguridad Social de la Fuerza Aérea. El mayor general Jimmy Arias Grullón, director general del Cuerpo de Seguridad Presidencial. El mayor Andy Reyes Ramírez, fuerza aérea de la República Dominicana. Así como el empresario Frank Rainieri y el señor Nassim Yapor, Tony, Tony Yapor Alba, miembro activo de la Junta de Aviación Civil. Díaz Morfa destacó los aportes en su calidad de director general del IDAC al señor Porchela. A través de diversas iniciativas para impulsar el crecimiento del tráfico aéreo como soporte de la industria turística y también por el fortalecimiento de la seguridad operacional de acuerdo a estándares internacionales de la aviación civil. Así que un aplauso grandote, un abrazo fuerte para el señor Héctor Porchela, quien en su cuenta de Instagram estuvo también hablando de este reconocimiento. Y él dice que fue gracias a la gran sinergia lograda entre las diferentes instituciones y el sector privado, tanto en el ámbito militar como civil, a lo que él denomina un trabajo en equipo que ha fructificado en la mejora de la seguridad aeroportuaria y el crecimiento continuo del sector. Qué buen reconocimiento. De verdad que con la humildad que lo recibe nos llama mucho la atención porque se trata de una gran distinción que ha recibido el señor director general del Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC.